De la corporación, los que andan en las calles, una gente que andan en las calles. Entonces queremos que ellos vayan a una comisión para que de entre a la casa y poner a ver las condiciones de ese contador de pagarlo. Porque los pobres de por ahí, cada vez que tienen Bonoluz, el contador se lo asuelve. Se lo asuelve. Gente pobre. ¿Usted estaba con Bonoluz? Sí, ese es Bonoluz. Y cuando voy ahora no... ¿Usted no está en Bonoluz? ¿Usted tiene su contador? ¿Usted es contador? Pero que no está... Vamos a decir, cuando yo fui yo no estaba ahí. Lo pusieron inconsultamente porque adentro no hay... Un hueco de nevera. Yo no tengo televisión, yo no tengo... Yo no tengo nada. Cuando se muere una gente, usted sabe que no queda de nada. Pero yo lo que quiero es que me regularicen el contador porque tengo cita médica aquí para operarme. Y no quiero que eso me va... ¿Qué es lo que usted quiere con el contador? O que cómo se puede regularizar si hay que dirlos pagando en dos o tres pagos hasta que yo salga de mi problema. ¿Usted no fue la de este? ¿No habló con el gerente? Pero es que ese gerente no se ve. Cada vez que uno va, que está en consulta. Hoy volví, no, que vaya, que va a una comisión y el gerente no se ve. Yo no lo veo. ¿Con el Bonoluz cuánto usted pagaba? O a veces salía deshonorado y hasta 200 o nada. ¿Usted tiene miedo a que el contador llegue ahora? Oh, no, que llegue irregularizado. No es que no esté o se haga, pero que llegue... ¿Usted tiene miedo a que le llegue alta la factura? Ah, pero es que no consuma eso, pero que es que me regularicen el contador. ¿El nombre suyo? Agustín Sánchez, hijo de la abogada. Ok. Barrio El Obispo. Ok, Agustín. Agustín Sánchez, hijo de la abogada.